¿Pero estás aquí? Qué malo No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, no, no. Venga, por favor, te haga que hacer el sensor y quiera toda ventana calística. Trae buena, trae buena, tix. El grande del rango, el del rango. No quiere nada, entonces, ya no entiendo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Un helado? ¿Un helado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Vamos chicos, si se puede Te voy Número 7 7, 2, 5 y 6 Voy por el 2 2 listos Voy por el 6, que ya hackearon el 5 Ya ¿Estás listo? Voy al norte, voy al norte, norte, norte Voy al norte, norte, norte Va, aguanta, aguanta, aguanta ¡Adiós, hermano! Pega, pega, pega en los drones Pega, pega en los drones ¿Van esas posiciones, chicos? ¿Van esas posiciones, chicos? Número 8, 9, 8, 9, 1, 5 Voy por el 1 ¿Pueden? Mira, como yo me he visto todo eso, el avivador está pasando por aquí en el interior Uno listo ¿Cuál falta? Sí, voy a estar, voy a estar este Un poquito de drones, para que no freguen. Yo le estoy tirando a los drones acá. Manita. Manita, manita, manita. Dele mano, dele mano. ... ... ... ... ... ... ... un poquito de drones número 8 9 8 9 1 3 voy al 1 voy amor ¿cuál es la aplicación para descargar esa que usted no es del BCR? voy 1 listo ¿cuál falta? ¿cuál falta? ok 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 un poquito de drones para que separen a drones y a una vez mano ya estoy matando a un drone mano 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 ya 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 ya! ya ya! ya ya ya! ya 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 llave drones de posiones drones de posiones Números 8 8? 8-1-3-6 8-1-3-6 8-1-3-6 8 que? 8-1-3-6 voy por el 1 1 listo no se me meta voy 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 azul, 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 azul vamos chicos, azul con todo vamos tengo muchos drones muchos drones van 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 Tienes que irte con esta Todo abajo, todo abajo Es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voy al 1 1 listo, 1 listo ¿Todo listo? Voy al norte, voy al norte Norte, Norte, Norte Norte, Norte, Norte Norte, Norte Norte, Norte No, no Ven, 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 Ven Ven, 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 Ven ¡Pem! 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 ¡Pégale! ¡Pem! ¡Muérete, güetito! ¡Buena! ¡Nen, estupea computadora! ¡Pem! ¡Idiota! ¡Porquería cochinada! Voy a grabar, hijo de puta.